que el día de hoy falleció la actriz María Alejandra Rodríguez, quien padecía de cáncer. También queremos comentarles que la información fue confirmada por la casa del artista a través de un comunicado. La reconocida actriz venezolana es muy recordada por su interpretación en Leonela. Era hija del fallecido comediante Charles Barry, de la escritora Ligia Lezama y hermana del también comediante Juan Carlos Barry. Mayra Alejandra era madre de un hijo de Aarón Salvador, fruto de una relación con el actor mexicano Salvador Pineda. Las redes sociales se encuentran muy conmocionadas por la noticia. El nombre de esta extraordinaria primera actriz está escrito con letras de oro en la historia de la televisión, el teatro y el cine venezolano. Paz a su alma.